Estamos ahora en Corporación Salud, ¿verdad? Estamos a 19 de abril del 2017, así, así, en la sala de recepción de la empresa. Son los compañeros de Cristian Romo en el trabajo. Claro, usted también lo conoce, ¿no? Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, entonces, él nos va a contar una historia de tantas que tienen, ¿no? Claro que sí, hay una historia que hay que contar sobre el Cristiancito. Resulta que un día nos fuimos a comer todos ahí con los compañeros, con los jefes diferentes. Y bueno, el Cristiancito preguntó si antes de comer había semilletas de tela, porque él únicamente comía semilletas de tela. Y desde luego el día nos solicitó que todo el personal comiera con semilletas de tela. Para él se le da la semilleta a Cristian, la de tela. Y dicen, bueno, viene, se la pone ahí en la mesa. Y una vez que está en la mesa dice, permiso, me voy a lavar las manos. Porque yo me lavo las manos antes de comer. Desde luego el día nos solicitó que todo el personal que estábamos sentado. Lo imite, lo imitase. Sí, lo imite Cristian para que sea dentro de la base las manos antes de comer. Como una buena costumbre de salud. Como una, sí. Haciéndole honor a la... Exacto, como una muy buena costumbre de salud. Como se ve a veces antes de comer. ¿Y qué tal se porta Cristian aquí en la empresa? No, aquí eres muy importante, hombre, con un régimen, son cinco minutos y ya se va. Muy bien. Es muy cumplido todo el rato. Muy bien. Muy bien, chao, chao. No, 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 no. Gracias.